...opciones para que ustedes puedan seguir el fútbol femenino, estará el día. Comenzó el partido Richie. Comenzó el partido, amigos, que se encuentran en la sintonía de UCI TV a través de las diversas plataformas en nuestro canal de YouTube, en nuestro fanpage y en las diversas plataformas que tiene UCI para transmitir este partido del fútbol femenino, así como todos. Lo de esta etapa intenta la salida Universitario de Deportes. La tenía por el extremo derecho. Intentaba la salida del cuadro de Universitario de Deportes María José Cáceres. Sin embargo, cambió de lado para habilitar a la compañera. No hubo salida por ese lado. Recuperó rápidamente a Athletic Villa. Va el cuadro de Villa El Salvador hacia atrás, pelotazo largo. La van a buscar ahora a Stephanie. A Stephanie, sin embargo, que recupere Stephanie Espino. La buscaban a Katy. El balón largo, se puede venir el primero. Atención que se puede venir el primero. Estaba Cindy, reclama una mano que no existe, dice la juez. No hubo mano, Mila, en la cancha contigo. Estábamos bien. En realidad, le pegó el balón a la mano, que fue totalmente casual. Así es que la árbitra, muy cerquita de la jugada, no cobra esa jugada. Perfecto, Mila. Entonces, Ibi. No, veíamos el ataque, ¿no? Como iniciaba con Cindy. No, Boa que recuperaba el balón casi en media cancha, un poquito, tres cuartos. Y ahí para dársela bien a Stephanie Otiniano, la número 19, para intentar rematar al árbol. Viene el cabezazo, cuidado, peligroso. Bueno, el centro, el corazón del área. Ya regresan las cremas que hoy actúan de guinda. Buen cabezazo. En esa última jugada pudo llegar el primero. Universitario que asoma con peligro ya sobre la valla de las equipistas de Villa El Salvador. Regresan ahora en la marca. Intenta la salida del cuadro de Villa El Salvador. Cuidado con Cati Loaiza, que es la más activa. El cabezazo anterior fue de Aranza Vega, peligro. Intentan el remate de fuera, sin problemas, Ale Rizzi comenta. Bueno, esa acción de la mano que hubo, mano sí, evidentemente. La pregunta es si fue casual o no. Puede que haya sido casual, pero me parece que la jugada tenía el brazo estirado. Habría que ver la repetición, pero es una primera acción polémica, en todo caso, de la que se da en el partido. Claro, ojo, que tú sabes, Ale, cuando tienes el brazo extendido, pues definitivamente eso es falta grave, ¿no? Más aún si es dentro del área. Ahí me pareció que tenía el brazo extendido, ¿no? Eso extendido. Si está el brazo extendido, pues sí, hubiera sido penal. Yo creo que fue penal, pero bueno, es cuestión de ya cada uno. Habría que ver, en todo caso, la repetición. Ataca Universitario, atacaba ahora contra golpe de la visita. Ataca el cuadro de Villa El Salvador. Va a venir el disparo de fuera del área, sin problemas. Atrapa Carla López, bueno, de nuestra posición. Y con las repeticiones, obviamente, podemos decir que pudo haber sancionado la falda, pero la señorita juez, Elizabeth Tintaya, FIFA, ella, está muy cerca de la acción de juego y es la que sanciona. Intenta la salida Aranza Vega por el medio sector. Intenta gestionar Universitario el ataque. Por aquí está Solita la jugadora de Universitario, Marjorie Guzmán. Se venía Marjorie. En ataque viene el rechazo ahora del conjunto de Villa El Salvador. Pilar llegaba cerca. Cuidado que le van a ganar. Tiene que sacarla de ahí, sin problemas. Va a presionar la gente de Universitario a la salida. La pelota va a ser despejada. Sin miramientos por el costado, el campo de juego en saque lateral que favorece al cuadro Guinda, que es Universitario. Primero momento del juego. Vamos a llegar al minuto cuatro. Sí, cuatro de juego. Por ahora no hay goles. Cero Universitario. Cero Athletic Villa FC. El balón se pierde fuera de la cancha. Milagros, ¿alguna acción en el campo que se nos haya pasado? De repente, ¿tienes alguna información? Mila. Bueno, hemos visto prácticamente dos remates de la número 10 del Athletic Villa en estos primeros minutos del partido. Dos remates. Ana Mesa. Exactamente. Ana Mesa dejando a las chicas de Universitario prácticamente sola a la número 10. Jugadora bastante peligrosa, Ana Mesa. Si le dan de repente algún chance por ahí, puede dar la sorpresa. Vamos a ver, entonces, qué nos depara estos primeros minutos del Universitario versus Athletic Villa. Claro que sí. Gracias, Mila, por la información. Primeros momentos. Momentos tal vez de estudio, de soltar las piernas de las chicas, porque el desarrollo en el fragor del encuentro todavía no se inclina a la cancha ni para uno ni para otro equipo. Cuidado, una falta. ¿Qué comete la jugadora Universitario? Deja la pelota ahí a un costadito. Tiro libre en salida para Athletic Villa FC. Jugadora sentida. Mila, ¿de quién se trata? Es, si no, si mal no veo, es Jessica, Yesenia Azulca. La 12, zaguera. Así es. Es habilidosa también ella por parte de la Athletic Villa. Ahí la jugadora Cindy Novoa le dejaba el brazo en el pecho. Es de lo que se queja la jugadora de la Athletic Villa. Muy cerquita Elizabeth Tintaya, cobrando la falta a favor de las chicas de las Leonas del Arenal. Así se les denomina a las chicas del Athletic Villa. Sí, claro que sí, pero vemos que ingresa la asistencia, ¿no? Del equipo de Athletic Villa. Está entrando, sí, ya está entrando la asistencia para ver qué ha pasado con la jugadora número 12, como decíamos, Yesenia Azulca. Azulca, la jugadora sentida. Primeros instantes, Alex. Sí, y si ustedes aprecian, seguramente en un momento la cámara nos va a apoyar. Hay una ambulancia siempre ubicada ahí cerca del campo de juego. Ya tuvimos una atención especial en el partido de Alianza. ¿Te acuerdas? Con una chica que felizmente, bueno, se pudo recuperar. Así que la ambulancia siempre está presta ahí para cualquier emergencia. Sí, han corrido a la ambulancia a propósito, pero ya se reincorpora la jugadora Azulca del conjunto de Athletic Villa. Se juegan los primeros seis minutos, ya lo saben. Síganos en las diversas plataformas UCI TV. Tiene una programación muy, muy, pero muy deportiva, muy especial para todos ustedes. Amigos seguidores, amigos televidentes, salida para el cuadro de Universitario Deportes. Maneja el cuadro de Universitario. Se le va la pelota. Se le va la pelota del control del conjunto guinda de Universitario. Cero a cero por ahora. No hay goles, ya lo saben UCI TV. Apoyando el fútbol femenino. Nos puede sintonizar en nuestra señal abierta también en el canal de YouTube y en el fanpage. Cuidado que recupera la pelota Universitario Cindy Novoa. Va Cindy. Se apoya en su compañera. Por ahí llegaba para darle el apoyo. La señorita estaba jugando Yanela. Cerca ella también gananza. La pelota ahora va del conjunto crema. Intenta la salida con Stephanie Espino. Vamos a ver qué hace Stephanie. Ella es derecha. Intenta habilitar a la delantera en primera. Doble despeje. Ahora ve pasar la pelota. Otra vez Stephanie la va a tener de espaldas al arco. ¿Quién? Ahí se apoyaba la delantera de Universitario. La deja atrás. Cuidado. El balón en ataque para los cremas. Sin embargo, el rechazo viene ahora para el conjunto de Universitario. Intenta por la pelota Aranza Vega. No le cobran falta. La señorita juez indica que simplemente es lateral para Universitario. Siete minutos de juego. Sí, siete de juego. Todavía no hay goles. Regresa Stephanie. Va a habilitar a la compañera. Control largo de esta última para recuperar el cuadro de Villa El Salvador para dejarla atrás para salir jugando. Vamos a ver. Presiona mucho la salida Universitario a través de su delantera de Marjorie y Sabrina. La pelota atrás. No se complique. Espera la salida de la portera. Ahora sí. Sin problemas, Naomi. Para atrapar la pelota. Ahí viene el comentario. Sí, estábamos viendo ahí intentando un ataque de Universitario de Deportes, pero ahí viene la línea defensiva del Athletic Villa, ¿no? Cortando la jugada. Aunque parece que una de las jugadoras de Universitario quedó un poco fastidiada del pie. Así es. Cuando otra jugadora que está algo sentida es la jugadora del conjunto Athletic Villa. Le hizo una paralítica prácticamente a María José. María José Cáceres. Vamos a ver. Está atendida en el campo. Milagros. Alex. Sí, me parece. No sé si me confío a Milagros, pero se están lesionando mucho las jugadoras del Athletic Villa, ¿no? Constantemente. Yo no sé si por acciones del juego o también un poquito para enfriarlo, pero ya hemos tenido varias acciones donde siempre las víctimas, entre comillas, han sido las jugadoras del Athletic Villa. Milagros. Sí, bueno. Ahí se vio prácticamente un codazo por parte de la jugadora María José Cáceres, ¿no? Esta defensa de Universitario de Deportes. Y rápidamente se quejaba la jugadora del Athletic Villa. Está cortando un poco el partido, se está cortando un poco cuando se viene Universitario a través de Estefania Tiniano. Ataca Tiniano, atención, va Estefania y le quedó la pelota en el control, un poco larga. De eso aprovecha la zaguera para mandarla por el costado la señorita Lázaro. Y la pelota se va del terreno de juego, ya lo saben. Contenido deportivo por UCI TV en su diversa programación. Y obviamente síganos en las plataformas de Facebook, YouTube y también en señal abierta. Cuidado que intenta, va a probar Vega. Le va a probar y ya se perfila. Vamos Vega, le va a pegar, atención, no le tuvo fe para pegarle con fuerza, despeja, no se hizo problema. Yesenia Azulca apoyada por Lázaro. Vamos a ver, intenta el ataque ahora el conjunto de Athletic Villa. Sin embargo, trepa por el extremo derecho de la cancha. Stephanie Vázquez va a alcanzar Stephanie, sin embargo. La juez de línea indica que es el lateral para Athletic Villa. Sí, ahora, no sé si me confirma también Milagros, pero me parece que este equipo de Athletic Villa no hizo un calentamiento adecuado, o sea, como que llegaron un poquito sobre la hora, ¿no? Y entonces eso también te pasa factura cuando ya comienza la competencia en sí. Así es, cuando antes de iniciar el partido veíamos simplemente a las jugadoras de universitario haciendo el calentamiento correspondiente. Athletic Villa salió un poquito más tarde, casi a los pocos minutos de empezar este encuentro. Quizás por eso también es que están sintiendo un poco el rigor de las fricciones entre ambos. Sí, Milagros, gracias. El cuerpo frío, obviamente, cualquier movimiento brusco, va a haber algún fastidio, alguna lesión. Es por ello que está sucediendo esto con las chicas de la Athletic Villa. Sí, es lo más probable. Lo que está aconteciendo lo describe bien Milagros. También lo confirma Ivy, la salida de María José, la capitana. Ahí está María José. Intenta pasar a María José, dos jugadoras a la marca. Unaías Escatilo Aiza. En el medio sector va a gestionar universitario el ataque. Cuidado, que no alcanzaba la defensora del conjunto, Pilar Medina, del conjunto Athletic Villa. Y el balón se pierde otra vez de la cancha y va a hacer saque lateral. Va a porfiar, va a recostar su ataque por esta zona el conjunto de universitario. María José Cáceres la toma. El saque lateral es cortito. Atención, devuelve la jugadora. María José la tiene. María José cambia de frente e intentaba pegarle. Sin embargo, había trepado Estefania Espino. La réplica es inmediata de Athletic Villa. Anticipa bien la defensa con Yanela Romero. Atención, va a llegar por el otro extremo. La señorita Vázquez apoyada por Romero. Vamos a ver, recupera el cuadro Guinda. Recupera el cuadro de Juan Pablo Durán. Para tenerla, la administra en círculo central. Tiene que salir en ataque. María José se la van a ganar. Sí, a María José. Rápi, atenta. Leyó bien la jugada. La jugadora del conjunto de Athletic Villa, Cati Loaiza. O la perdieron rápidamente. La que intenta la salida ahora es la jugadora de Universitario Deporte, Stephanie Gás. Cuidado, cuidado. Cindy Novoa, que está entrando a todas las divididas con fuerza. Mi estimada Mila. Y a María para Cindy Novoa. Confírmanos, Milagros. Así es, como veníamos mencionando, ¿no? Los primeros minutos del partido. Cindy Novoa parece que todavía no encuentra la brújula, no encuentra la fórmula. Está pegando mucho Universitario. Sobre todo, la número 22, Cindy Novoa. Ahí le dejó el regalito a Cecibel Ceballos. Esta defensa del Athletic Villa. 22 en el dorsal, Cindy Novoa. Va a venir la salida ahora de Athletic Villa. El cuadro de Villa, El Salvador. Cuidado, pase largo. Digo María José Cáceres. La tiene la capitana. Va, no se hace problema. Ante dos jugadoras la despeja. Ahí arenga a sus compañeras. Cati Loaiza, vamos. Le hice más juntas. Intenta subir ahora por ese lado. Vilar Medina. El balón está melodeando la saga del conjunto de Universitario. Pero va a cortar, va a hacer la cobertura Stephanie Vázquez. Quiere apoyarse con María José. El balón no salió de la cancha. Insiste el cuadro de Villa, El Salvador. Va a venir el ataque. Se pelean. Hay un embrollo en esa zona. Quiere salir María José con fuerza. Intenta la salida. Se apoya en Cindy. Va Cindy. La gestora, la jugadora orquesta del conjunto. Crema. Rápidez la salida. Retarda un poco. Sumando jugadoras en defensa. El cuadro de Villa, El Salvador. Aquí va el pase en profundidad. Cortaron bien. Muy buen corte ahí para salir Lázaro. El balón por un costado. Círculo central del campo. Aquí en el recinto de la Vidén en San Luis. No hay goles todavía en 13 minutos. 13 de juego. Primera parte. No hay goles todavía. Pero esto sigue. Continúa el ataque universitario. Están fallando mucho en el control, Ibi. Sí, estábamos viendo en las jugadas anteriores del equipo Crema, ¿no? El contraataque. Cuando quieren llegar al contraataque, Cindy espera un rato hace tiempo para que justamente las líneas adelanten, ya que estaban todas en su cancha, ¿no? Para poder llegar justamente al ataque contra el Athletic Villa. Y ahí pases cerrados también que se han ido dando en el equipo Crema. María José se va a apoyar con Stephanie. Stephanie cambia de lado. Quien se perfila para pegarle centro al área. Cuidado. Hay dos jugadoras. Va a llegar Sabrina. Atención con peligro, Marjorie. Sin embargo, se acabó el ataque de universitario de deportes. Alex, a diferencia del partido que tuvimos la ocasión de transmitir la semana pasada, no se ve una superioridad tan contundente del equipo de universitario. Bueno, lo que nos preguntábamos antes de comenzar el partido era cómo podía hacer este elenco del Athletic Villa para contrarrestar la ofensiva de la U. Y lo que está haciendo en realidad es presionar en el medio campo, ¿no? Incomodar a las cremas en la generación de jugadas. Tratar de evitar que metan pases en profundidad. Aunque en los primeros dos o tres minutos tuvieron algunos problemas, luego han podido controlarlo. Pero se sabe que este partido es típico de que metes un gol y caen varios más, ¿no? Entonces, la idea es para, por lo menos, tratar de aguantar en el primer tiempo porque si la U logra abrir el marcador, luego todo le será mucho más sencillo contra un equipo que ya tendrá que soltar un poco más las marcas. Remate que se va a perder fuera de la cancha. Uno de los primeros arrestos ofensivos, milagros en la cancha del conjunto de universitario. ¿Cómo ves el accionar de Juan Pablo Durán ahí en el banco de suplentes de la U? El profesor Juan Pablo Durán da indicaciones sentado. Todavía no se para, él sigue indicando a sus jugadoras en la zona, por supuesto, técnica, pero todavía no se ha levantado de su asiento para poder hablar con alguna jugadora en específico. Por el lado de universitario, profesor de Athletic Video, profesor Cecilio López, sí se para cada vez que las jugadoras tienen el balón, toman el balón para poder contrarrestar en esos ataques del equipo crema. Aranza Vega sufrió una falda, tiro libre, Ibi, pelota detenida para la U. Sí, me parece que fue una obstrucción por parte de Pilar Medina para justamente cortar la jugada de media cancha, como bien mencionaba Alex antes, que empieza justamente en el medio campo la fricción a cortar las jugadas que no se pueden llegar a concretar. Pero anteriormente habíamos visto el remate de Viado, creo que uno de los más claros que ha tenido recién universitario de deportes por parte de Stephanie Tignano, que fue para arriba. Sí, es verdad, Ibi, efectivamente, pero aún esa fue la primera de cara al arco en línea recta, pero vamos a ver, se espera mucho más del cuadro crema, va a conducir ahora Cindy Novo, la baja cortita para la compañera, va a esperar a Aranza Vega, gira y le va a servir el esférico a su compañera marcadora punta del sector derecho. Hay una falta que sanciona Elizabeth Tintaya, juez FIFA, encargada principal de impartir justicia en el juego. Cindy Novo la vuelve a pedir, vamos a ver traslada, Cindy prefiere el pase, en primera no llega Aranza, va a recuperar la delantera del conjunto de Athletic Villa, llegaba Carmen Campos, el balón atrás otra vez, espera la salida del conjunto de Villa El Salvador, recupera rápidamente la U, pero pierde muy rápido la pelota, vamos a ver si la tiene en posesión, unos minutos siquiera Espino, Espino con Novo atrás, ya subió María José, vamos a ver qué hace la capitana, juega, ahí se va a apoyar con la jugadora número dos en salida, Stephanie Vásquez, ya se apoyó en la compañera, Aranza Vega, la pide Espino, conduce a Otiniano, espera que le pase la compañera para servirle el pase en profundidad, el rechazo en primera, poca profundidad en el cuadro de Universitario, Aranza Vega la tiene, la domina, juega en diagonal, vamos a ver qué hace Espino, se va a apoyar, quiere la individual, quiere jugar, en paré lo hizo Cindy Novo, qué buen pase, filtrado, está el primero, no, no está nada porque cierra bien la defensa y va a ser finalmente, según la indicación de la juez de línea, sector opuesto al puesto de transmisión, simplemente saque de meta Alex. Sí, la llegada de la U esta vez por el sector derecho, trataron de abrir la cancha porque por el medio está más complicado, ahora también habrá que ver la respuesta física, el aguante que pueda tener este equipo del Atlético, porque resistir todo el partido con ese pressing, con esa dinámica para recuperar la pelota, pasa factura, así que veremos cómo hace para aguantar todo el compromiso este equipo del Atlético Villa, que tiene el uniforme del Atlético de Bilbao, el equipo español. Es correcto. Ibi, vamos a ver cuánto soporta también Atlético Villa, la presión de la U. Sí, definitivamente vemos un Atlético Villa que corta las jugadas, que no deja poder seguir, llegar a concretar, como se dice, a universitario de deportes, ¿no? En estos momentos justamente vemos cómo intentan buscar los espacios el equipo crema, pero va cortando o va haciendo la marca en zona el equipo de Villa. Ataca universitario, reclama una mano y ha sancionado la falta, Elizabeth Tintaya, sí, Sabrina Ramírez, así el espacio, la levantó, no titubeó la juez y señala la pena máxima, le pide la pelota, en 18 de juego se viene el tiro de los 12 pasos, ¿fue penal o no, Milagro, sin campo? Efectivamente, la número 22 pone ahí la mano, como decían en esa anterior jugada, bracito extendido en el área, es penal, y eso es lo que cobró la jueza principal, Elizabeth Tintaya. En 18 de juego, Cindy Novoa, dorsal 22 en la U, puede celebrar ahora los cremas, se puede exaltar el primer grito de gol aquí en la videna, todos atentos, preparados, están recibiendo las indicaciones Naomi, la portera de la señorita FIFA, Elizabeth Tintaya, juez principal del encuentro, amigos de UCI TV, ya lo saben, UCI TV apoyando el fútbol femenino en sus diversas plataformas, canal de YouTube, Facebook y señal abierta, va a pitar Elizabeth, va a Cindy, va a Cindy, sí, gol, gol, de universitario de deportes, lo hizo Cindy Novoa, arquera un lado, balón al otro, fue el primero, se desata el primer grito de gol en Videna, celebra los merengues, anotado a los 19 de penal, Cindy Novoa, universitario 1, Athletic Villa de Villa El Salvador, 0, comenta, y viposo Alex Risi en UCI TV. Un remate, en verdad no fue un remate fuerte, no fue un remate potente, fue un remate arriba, que le dio como que más técnica que otra cosa, lo que hizo para concretar el gol Cindy Novoa. Alex, muy bien rematado el penal, Cindy Novoa con gran calidad, con un gesto técnico y sobre todo con frialdad, porque la verdad no dudó en ningún instante, así que la U se pone en ventaja. Bueno, digamos... Muy tranquila, ¿no? Cindy lo remató, ¿no? Sí, sí, con la clase que tiene, el que sabe como ella, como es Cindy Novoa, goleador del equipo. Pero lo importante aquí es que ya una vez que la U ha hecho el primer gol, se va a desarmar la marca del equipo rival, porque anímicamente también se viene un poco abajo, ¿no? Están aguantando, levantando, y que te metan el gol, así que ahora la U va a tener mayores espacios, mayores facilidades para conseguir ese uno. Nos preguntábamos, ¿cuánto iba a soportar Ibi el equipo de Villa El Salvador? Y le duró exactamente 19 minutos. Exacto, sí, si bien han ido cortando, como decíamos, no ha sido un partido de ida y vuelta, ya que el equipo justamente de Athletic Villa cerraba y cortaba las jugadas de media cancha. Ahora con este gol, como bien decía, les veremos cómo va a ser el accionar del equipo de Villa El Salvador. Ahí viene un tiro libre. Tiro libre, se acomoda el balón arriba, la vio pasar Naomi. El tiro libre fue arriba de Cindy, que es encargada de todas las pelotas detenidas en el conjunto guinda de Universitario Deportes, que se ha puesto en ventaja, suma su tercer gol. En esta etapa regional, Cindy Novoa, siendo la más goleadora Sabrina Ramírez, que ocasionó que le sancionen la pena máxima. Es salida ahora para el elenco de Athletic Villa. Por ese lado estaba Gloria Jaramillo. Se quiere apoyar con Julia Milla. Y llegaba cerca Midori Vázquez. Cuidado, el pase filtrado. Quiere pasar a campo, arriba al campo de Universitario, que recupera la pelota. Cubre bien con el cuerpo, balón atrás. Vamos a ver, va a salir Universitario. El control un poco largo, pero todavía tiene posición. Cuidado con esos pases, no puede fallar. Estefanny Vázquez le está pidiendo a María José por el otro extremo. El balón creo que va para ella. Cuidado, el pase de un lado al otro. María José Cáceres, la capitana. Quiere salir, la va a marcar Cati. Sigue María José, fuerza de María José. Para salir, qué buen pase para Cindy Novoa. Cindy Novoa un poco desestabilizada ahora. Quiso jugar las pelotas de punta y arriba. Sin embargo, va Aranza Vega en campo de Universitario. Pelea por ella. María José Cáceres intentaba Cati. El balón de Sabrina. Ahí está la goleadora crema. Sabrina la deja cortita bien con Espino. Qué buena. La hizo y se va Sabrina. Va a desbordar Sabrina. Ahí está la goleadora crema, Sabrina Ramírez. Deja el encargo para su compañera. Retrocede todo el ataque con María José. Va a gestionar por el centro del campo. Apoyándose en Vega. Ahí está Aranza con Cindy. Cindy le va a dar la cabeza. Se perfila. Deja a pegarle. Va a pegar la zurda. Le pegó abajo. Abajo la portera. Reacciona bien Naomi. Una jugada de peligro. La segunda, creo, de cara al arco. Antes fue a Tiniano. Salvo la del penal. La segunda más clara, Ivy. Sí. Vemos siempre que el balón tiene que pasar en lo que es el equipo de Universitario de Deportes. Por Cindy, no. Ella es como que la que reparte, no es cierto, los pases. Pero ella también está intentando. No es la primera vez que intenta de larga distancia poder rematar al arco para hacer su segundo tanto. Y por otro lado, en cuanto a la parte defensiva, ¿no? Veíamos una línea de tres clarita en el equipo de Universitario con María José Cáceres, Kimberly Flores y Estefany Vázquez. Ojo, que cuando Kimberly Flores sube, la que baja es la 8 justamente a hacerle la cobertura. Ya lo saben, UCI TV. A través del 18.1 en señal abierta, en Claro TV, Canal 516. En Vez Cable, Canal 15, Cablemas, Canal 715, Cablevisión, Canal 6. Estamos en todas. En más de 700 ciudades del país. Y ya lo saben, nuestra programación de amplio contenido para el deleite de todos nuestros telespectadores. Mañanas informativas con Pedro Paredes, lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Pero no se pueden perder. El programa de menú deportivo con nuestra amiga Ivy Pozo y Alex Risi, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Alex. Así es. Bueno, ya la U consiguió el gol que, digamos, evita la ansiedad. Aunque creo que más allá de que venía defendiendo bien el equipo del Athletic Villa, la U no estaba nerviosa ni perdía la calma. No había tanta ansiedad. Pero siempre era bueno marcar el primer gol sin que demore demasiado y lo consiguió de penale. Ahora la U tiene más espacio, justamente lo que se preveía. Porque el equipo rival tiene que, por una cuestión de inercia, buscar el empate. Y sobre todo porque ya un poco que se desarma el planteamiento defensivo del técnico rival. Este equipo, como decíamos, tiene el uniforme del Atlético de Bilbao. Parece el equipo vasco, ¿no? Hasta el escudo es muy similar. Qué bueno el taquito de Cindy Novoa. No se pueden perder Ibi Mi Nueve Deportivo de 9 a 10 de la noche con la conducción de ustedes. Con el resumen de la fecha. Por supuesto, por supuesto. No se lo pueden perder tampoco las leonas. Si bien tienen, como tú decías, la camiseta de Bilbao, pues son las leonas de Villa de El Salvador. Que recordemos en la primera fecha, lamentablemente, perdieron 7-1 contra el JC Sport Gear. Y también cuentan, ojo, es lo bueno de estas chicas y de este club de la Athletic Villa, que cuenta con equipo de futsal femenino también. Así es, futsal femenino. Un torneo de futsal que llegó a su fin durante la semana. Me informaron. Y bueno, va al ataque ahora Aranza Vega. Se posiciona Aranza, deja para Cindy. Cindy y Aranza se va a apoyar ahora en Sabrina. Va Sabrina. Cambia de frente Sabrina. La busca a su compañera Espino. Vamos a ver. Ya despegaba la delantera. Cuidado. La pelota por el centro. Sin problemas, Naomi Reyes. Después del gol de Universitario, ¿cuál fue la reacción en banco del técnico de las Leonas de Villa de El Salvador Milagros? Bueno, el profesor Cecilio López da indicaciones desde su zona, ¿no? Desde la zona técnica. Digamos que le ha caído como un baldazo de agua fría porque ellos venían metiendo mucho, friccionando mucho. Quizás querían que el primer gol no cayera tan temprano. El profesor más bien se ha callado un poquito, ya no da tantas indicaciones, como sí lo está haciendo el profesor Juan Pablo Durán, que lo tengo aquí a mi costado y que está tratando de presionar muchísimo a las jugadoras de Universitario de Deportes. Si me permiten contarles un pequeño dato, por ejemplo, de lo que ustedes mencionaban con el tema del Athletic Villa, que tiene la camiseta muy parecida a la del Athletic de Bilbao. Lo que pasa es que este equipo pertenece a un programa, ¿no es cierto?, de desarrollo social, que tiene que ver un poco con el Club Athletic de Bilbao del País Vasco de España. Entonces, tienen programas en muchos países. Uno de ellos es el nuestro. Uno de ellos es el nuestro. Y, precisamente, el Athletic Villa tiene la formación justamente por este equipo español del Athletic Club de Bilbao. Y hablando de las Leonas de Villa de El Salvador, confirmanos la variante. Ingresó la número cuatro en el conjunto de Villa de El Salvador. Aquí la tenemos en la nómina. ¿Por quién fue el ingreso, mi estimada Milagros? Así es. Concentrado, la número cuatro, Yanela Alvarado, esa jugadora que decíamos que ha regresado después de casi un año al equipo. No he tomado nota exactamente, pero ahorita te confirmo. Nos confirman luego. Que es la que salió del Athletic Villa. Yanela Alvarado, entonces, acá ha sido el primer cambio. Richi. En 27 minutos, Alex. Sí, aparte que a los jugadores del Bilbao le dicen los leones, ¿no? Así que... Correcto. Por ellos son las leonas. Las leonas en la adrenal. Ataca universitario. Ataca universitario. Se conduce Stephanie Espino. Juega con la compañera ahora. Llegaba Cindy Novoa. Vamos a ver. Sabrina estaba cerca. Marjorie también. Atención que viene el ataque del cuadro de universitario de deportes. Es salida, pelotazo largo. Ahora intersecta Stephanie Vázquez con golpe de cabeza. El control es largo. Ahora va a recuperar la leona de Villa. Atención. Se viene posicionando campo. Regresa María José. Se apoya en la portela. Carla López. Sin problemas, Carla. Atención, Carlita. De vestimenta. Absolutamente verde. En la camiseta. Chor y medias. La salida ahora del cuadro merengue. Va al conjunto de universitario. Estaba pidiendo Romero. El balón en medio sector. Pasa Cindy Novoa. De espaldas al arco. Va a girar. Le va a pegar. Habilita la compañera. Muy largo. Exigido. Va a llegar o no. Va a llegar o no. Va a llegar o no. Llegó. 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 Sí, llegó. La pelota atrás. Se viene. Aquí se puede perfilar el segundo. Se defienden las leonas. Balón por un costado. Va a salir la pelota de la cancha. No, no salió. Porque la recupera universitario. Con Aranza Vega medio sector. De pierna derecha. Intenta habilitar a Cindy. Está Cindy. Va a tocar la Cindy. La vio pasar simplemente Cindy. Y la señorita juez Tintay indica que hay una falta por una jugada sentida en las leonas. Del Arenal en Athletic Villa. ¿Por quién fue la variante milagros de Yanel Alvarado? Ahora sí te confirmo. Salió la número tres. Pilar Medina. Entró Yanel Alvarado para jugar un poquito más adelante. De volante. ¿Y quedarían con tres entonces al fondo? ¿O es que alguna jugadora cambió de posición? Porque tenemos a Yanel que entra por Medina. A Zulca y Lázaro de las sagueras. Y Gloria Jaramillo por el otro extremo. Así es. En realidad ha bajado una jugadora a la saga. Que es la número 16. Midori Vázquez. Así es. Cambian de posición solamente. Sí. Y Yanel juega un poquito más adelantada como decíamos. Perfecto. Abre juego. Ya no. Ya no. Se invalida la acción. Dice la señorita Tinta. Ya va a ser salida para las leonas del Arenal. Entonces Alvarado juega de extremo. Midori que era volante extremo por su lado. Retrocede a jugar de lateral. Entonces Midori Vázquez. Bueno. Así ha reorganizado filas el técnico Cecilio López de las leonas. Ibi. Sí. En cuanto a lo que es la ofensiva de Athletic Villa. La veo muy sola a Carmen Campos. Un poquito más retrasada está Ana Mesa. Que por ahí puede ser la conexión. Pero por lo mismo. Que no pueden llegar a conquistar las ofensivas. Es por ello por ahí que está Carmen. Cuando le dan por ahí un pase largo. Está muy sola. Gracias. Cuidado. Peligro. Está el segundo. Está el segundo. Gol. Gol. De Universitario de Deportes. El pase fue filtrado. Ingresó la jugadora Crema. Y le cambió de sector de sentido. A la salida del portero. De la portero Naomi Retes. Y se produce el tanto de Universitario de Deportes. Segundo. En 29 minutos. 29 de juego. 2 a 0. Lo está ganando ahora la U. El cuadro guinda dirigido por Juan Pablo Durán. Y efectivamente. Se ha producido de esta manera el segundo gol de las cremas. Comenta Alex Rizzi. Bueno. Una gran jugada en conjunto. Por el medio. Con ese pase encortada. Que permite a Universitario de Deportes. Marcar la diferencia. Por favor. Milano. Si nos confirma la autora del gol de la U. Que la pone 2 a 0. Sobre el equipo de Villa. Así es. La jugadora número 8. Scarlett Flores. Esta jugadora. Así es. Es polifuncional. Que también pertenece a la selección peruana. La pelota afuera. Entonces Scarlett Flores. Es la anotadora en Universitario. Mila. Así es. Confirmado amigo Richie. Es la número 8. Tras gran servicio de Stephanie Espino. Un pase filtrado como decían. Pudo encontrar los pies de la jugadora número 8. Scarlett Flores. Y le metió un zapatazo arriba. La duda no es. Le duele a los arqueros. Sí, claro. Milagros. La duda nuestra era porque la teníamos de suplente a Scarlett Flores. No sé si en el transcurrir del juego en algún momento ingresó en el conjunto de universitario. No. Ella ha empezado las acciones. La vi desde el arranque del juego. Ok. Entonces, ella hace pareja de ataque con Sabrina Ramírez. Ella juega un poquito más retrasada. Ok. Sabrina es más delantera. Ella está un poquito más detrás prácticamente de Sabrina en la volante. Perfecto. Perfecto. Entonces, la que no está en la cancha es Marjorie Guzmán. No la habíamos identificado. Pero ataca universitario Cindy. No va a pase. En profundo. Y aquí está el tercero. La pelota. Es bloqueada hacia un costado por la portera Naomi. Va a recuperar. Cuidado. Falta que no existe. O sí. Penal. Penal. Sí, dudó, me parece, por un instante Alex Ibi. Pero la jueza acaba de señalar la pena máxima. En 32 de juego puede venir el tercero de universitario. Sí, típico partido de que entra uno y caen los demás, ¿no? Por una cuestión ya de inercia. Ahora hay otro penal que comete la gente de Villa. Ojo que al comienzo del partido hubo un penal no sancionado. Luego sí han habido dos que el árbitra ha determinado como tales. Y aquí la U puede ya convertir en goleada el partido. Así es. Puede ser aquí la goleada de Universitario Deportes. Puede llegar el tercero. Atención. Toma impulso. Bien el disparo. Atajó. Atajó Naomi. Bien el centro. No pasó. No pasó. No pasó. El peligro. Zozobra. En arco de las leonas. Se perdió. Quedó sentida la portera Naomi luego de atajarle el penal. Atajó el penal. Scarlett Flores creo que fue la autora. Milagro sin cancha. Estefany Vázquez. Ah, Estefany Vázquez, perdón. Estefany Vázquez. La número dos, Estefany Vázquez fue la autora de ese remate que muy bien sacó la portera Naomi Retes. Naomi Retes que quedó sentida luego de tapar el penal. Ivi. ¿Fue virtud de la arquera o deficiencia del ejecutante? Y yo creo que hubo parte de las dos. Aunque muy bien ahí leyó Retes para ver en qué lado iba justamente a rematar Estefany Vázquez. Ahora, me pareció raro porque una defensa por ahí ella pidió rematar en este penal. Ya que normalmente lo podría haber hecho Cindy Novoa nuevamente o por ahí Marjorie Guzmán o hasta la misma Scarlett Flores también, ¿no? Claro que sí, Alex. Quería su gol. Quería su gol también, claro. Cindy Novoa. No llegó el tercero. Erraron al penal. En el minuto 32 con 30. El balón está siendo jugado por Universitario en campo, rival en campo de las Leonas de Villa. En el centro vienen dos, la pelota. Sale rápidamente, presta atenta a la portera Naomi Retes. Milagros en la cancha, por favor, Alex Antes. Sí, vamos a saludar también a Yamilet que nos está viendo a través de la señal de Claro en Chiclayo. Atención que en el norte del país están siguiendo el fútbol femenino. Esta transmisión del partido entre Universitario y Athletic Villa de Yamilet en Chiclayo a través de la señal de Claro. Como muchas personas, por supuesto, cada vez se enganchan más a las transmisiones de UCI en todo el país. Gracias entonces a Chiclayo y a todas las ciudades que se conectan con la transmisión del fútbol femenino que cada día suma más adectos. Campos va a esperar que se la ponga hacia adelante a la mesa. Intenta superar marca. Regresa bien la jugadora de Universitario en el aviento. Lo que te comentaba Richie, muy sola la número 9. Carmen Campos muy sola para poder llegar. No tenía a quién darle ese pase justamente para que ingresen a la ofensiva y a lo que se llama el área de penal de la arquera Carla López. Efectivamente, Geraldine Lázaro intentaba sumar desde su zona. La pelota está siendo jugada en saga del conjunto de Universitario. Vázquez va a esperar que se muestre María José. Allá está Vázquez, Stephanie. La que se falló el penal, Stephanie. Pierna derecha para habilitar a Cindy Novoa. Le pasa Sabrina Ramírez. Va a girar Cindy. Le va a poner el pase. Sí, ya la había visto a Sabrina. El centro ya está. Aquí puede llegar el tercero. Va a venir el centro, perfil individual. Sabrina, sigue Sabrina, que ha generado dos penales. Sabrina, la pelota atrás. Se apoya en Espino. Espino con quién. Muy sola Espino, mano a mano con su marcadora. Atención, Espino. Quiere pasar. Pasó, 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 pasó. Que sigue el juego. Que sigue el juego. Dice peligro. Área restringida. Se acabó el ataque de la U. Sigue atacando Universitario Ibi por el tercero que no llega aún. Así es. No veíamos. Siempre, si te das cuenta, cuando hay la ofensiva del cuadro crema, tiene que pasar por los pies de Cindy. Quién es la que te genera, la que te ve. Tiene muy buena lectura de dónde están sus compañeras. Muy buena lectura de partido. Y justo la vio, en esos momentos, Cindy, si no me equivoco, a Marjorie Guzmán, a la 24, que la vio para darle ese pase para poder intentar llegar a la ofensiva. Cuidado, que había ataques de los cremas. Sin embargo, actuación destacada de Naomi, que no solamente paró el penal, sino ahora salvado a su pórtico de una caída inminente. Alex. Sí, bueno, hay que recordarle al público que el partido está 2 a 0 únicamente, porque como hemos tenido varias acciones de peligro, un penal fallado, y digamos que el objetivo de este equipo de la Títica y Villa era que no le viene la canasta en el partido. Y hasta ahora, digamos, está sacando un marcador aceptable, dadas las diferencias que hay entre uno y otro equipo. Recordemos que la Títica y Villa viene de perder por 7, y que Universitario Deportes es el campeón, el cuadro vigente vencedor del fútbol femenino. Ganó también la zona Lima. Y, por supuesto, la U tiene la primera chance. Tocan las cremas que buscan el tercero. Va, Novoa se apoya con su delantera. Va a girarle, va a pegarle, va a pegarle, va a pegarle, va a pegar. Intentado, arrasante, su disparo abierto. Se va a perder del terreno de juego. Luego vamos a armar este rompecabezas que tenemos con los movimientos en uno y otro equipo. Va a venir la salida de Naomi Retes en 37 casi de juego. 37 de la primera parte, 2 a 0. Lo ganan las guindas. Katy Loaiza para salir en el campo propio todavía. Intentan combinar con Katy, bien Espino. La buen dominio de pelota. Ahora de las 6, Stephanie Espino. Sigue Stephanie para habilitar, para pasar. Cindy Novoa se va a apoyar en María José. Ahí la tiene María José. Quiere salir, Katy, un duelo. Hace rato ese duelo de María José y Katy Loaiza. Quiere pasar Espino por ese lado. Está siendo cercada por la jugadora del conjunto de Villa. El Salvador, lateral para el otro lado. Y se le dice a Bechtintaya, lateral para el conjunto de las leonas del Arenal. Ahí va Campos, deja para acá. Y dejaron todas para que salga jugando la 12. La jugadora, Yesenia Zulca. Sale Zulca. El balón en medio campo. Zulca de punto y arriba. Va a habilitarla Campos. Pasaban a mesa. El balón con golpe de cabeza. Vieron el rechazo. Cuidado, en posesión de las pelotas todavía el elenco de Villa El Salvador. Las rayadas del Arenal. Atención, ahí están las muchachas de Villa El Salvador. Estefania Espino para conducir. Para leer la pausa al juego. Se va a apoyar ahora en salida. Cuidado, bien Scarlett. Qué buena jugarla hizo Scarlett. Atacan las cremas. Cuidado. Las cremas que van. Quieren al tercero Cindy Novoa. Bien en la marca. Cerraba Geraldine Lázaro. Balón por un costado. La busca ahora el conjunto de las leonas a través de Katy. Ahí está Katy Guzmán. O perdón, Katy Loaiza. Katy Loaiza deja el encargo para su compañera. Ahí está Katy. Muy activa Katy. La más activa, creo yo, de este elenco de Villa El Salvador. Recupera ahora y se va a apoyar Campos. No, estaba cerca mesa. Recupera Estefania Espino para ponerle profundo. Y ahí viene Sabrina. Cuidado que ataca el cuadro de universitario. Pelota afuera. Sí, Milagros contigo en la cancha. Solo para acotar, decíamos. Scarlett Flores estaba desde el arranque. La que no está es Sabrina Ramírez. Y sí está Marjorie Guzmán, que es precisamente la número 24. 24, ¿no es cierto? Perfecto. Así es. Sabrina Ramírez y Estefania Tiniano prácticamente juegan en la misma posición. Esta vez el profesor Juan Pablo Durán le ha dado el visto bueno a Estefani Otiniano. Y ha sentado a la goleadora Sabrina Ramírez. Perfecto. Veníamos mencionando a Sabrina, pero la jugadora destacada con esa camiseta 24 es Marjorie Guzmán. Milagros. Perdón, no te copié. 24, Marjorie Guzmán, ¿cierto? La delantera de la U. Sí, la 24 es Marjorie Guzmán. Como decíamos, está jugando de delantera en reemplazo quizás de Sabrina Ramírez. Perfecto. Dejó su camiseta. Sabrina Ramírez la goleadora a Marjorie, que ha sido, si no la más destacada, junto a Cindy Novoa, una de las más destacadas en el conjunto que dirige el profesor Durán. Viene el disparo ahora. Más que disparo, salió un pas en profundidad. Que rechacen primero al conjunto de universitario, que hoy viste absolutamente de guinda, tanto en la camiseta, en el chor y las medias. Salida inmediata para el conjunto de universitario. Es fútbol femenino. A través de UCI TV en sus diversas plataformas, ya lo saben. No se pueden perder porque tendremos mucho más. A través de la señal abierta, 18.1, en Claro TV, 516, Vez Cable, Canal 15, en más de 700. Y va del país. Cuidado, viene el tercero. Está el tercero. Está el tercero. Naomi se la quiso sombrear. Se la quiso sombrear la delantera de universitario. Se ha perdido una clara ocasión. Y Viposo. Sí, ahí veíamos un muy buen ataque, muy buena jugada, ¿no? En conjunto del equipo crema, ¿no? Intentando llegar con pases largos y que lo pudo hacer de manera tranquila, dentro de todo, porque no tuvo una marca reacia, ¿no? Sin embargo, el remate, pues, bien por la arquera Naomi Retes, ¿no? Que viene haciendo una muy buena actuación en este partido. Creo que podemos elegirla como la destacada, Alex, en 40 minutos de su equipo, digo. Sí, está jugando bien, pero me parece también que la chica de la U está un poquito sobradora. Primero en el penal, que patearon con displicencia, y ahora en esta jugada, cuando intentaron el lujo, antes de definir, ¿no? Claro, la U se siente superior, está ganando 2 a 0, sabe que los goles van a caer por su propio peso, pero, digamos, con un poquito más de agresividad, la U podría tener un marcador más amplio. Así es, efectivamente, Alex. Ya lo saben, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, menú deportivo. No se olviden de sintonizar. Menú deportivo, con toda la información, el resumen, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, con Ibi Pozo y Alex Rizzi. También, mañanas informativas. Muy temprano, usted tiene toda la información del acontecer nacional e internacional, de 7 a 10 de la mañana, con Pedro Paredes. Cuidado, que la salida de Estefany Vázquez para Universitario conduce ahora a Aranza Vega. Se apoya la compañera, va a Espino. Vamos a ver qué es Espino. Ya le pasó por el otro extremo, la marcador de punta de ese sector. Atención, el balón al área, va a despejar la jugadora zaguera del conjunto de Athletic Villa. Hubo un choque ahí con la delantera. La va a pedir, llega Marjorie Guzmán, 24, en la casaquilla. Ahí está Marjorie. Luego se apoya en Aranza Vega. Controla sin problemas y administra el balón. A falta de 4 minutos el conjunto guinda de Universitario. 2 a 0 por ahora. Va a perfilarse para el disparo. Cuidado, le va a pasar la compañera. No se perfiló. Ahora sí, se abre por el sector derecho. Mira el disparo. ¿Qué fue más que centro? Un disparo al arco. No llegaba Naomi Balón afuera. Faltan 3 para el final de la primera parte. Comenta, Ibi Pozo. Estaba viendo un poco el accionar de la defensa. Estefany Vázquez, quien había, como sabemos, había atajado el penal que ya había realizado. Y ella está subiendo mucho. Si bien es una defensa, ella sube el ofensivo en los momentos en que el equipo de Universitario contraataca. Efectivamente, Ibi. Estamos cerca, muy cerca ya del final de la primera parte. Primero a 45. La busca Katy. La pelota se va. Otra vez el terreno de juego. Allí está Estefany. La va a tomar entre sus manos Estefany Vázquez. Atención, gracias a todas las ciudades del país por sintonizar el fútbol femenino a través de las diversas plataformas de UCI, TV Chiclayo y todas las demás ciudades del norte y sur del país. Cuidado que el pase de profundidad de Aranza le quedó atrás. Va a llegar, balón atrás. Ahora Espino intenta sorprender de fuera. Sin sorpresa ese disparo totalmente desviado. Alex, en 43 nos acercamos al final de la primera parte. Sí, gana con justicia universitario. Jugando, digamos, a media máquina. Tampoco es que vea que la U se haya exigido demasiado. Digamos, sabía que los goles iban a caer por su propio peso. De todas maneras hay que resaltar el trabajo del equipo de Villa que con limitaciones ha tratado de neutralizar a la U. Ha jugado con mucha dinámica en los primeros minutos. Luego ya el cansancio comenzó a apoderarse de sus jugadoras. Pero lo concreto es que el universitario está haciendo lo necesario para llevarse la victoria que seguramente será más amplia en el segundo tiempo. Así es, veíamos por parte del Athletic Villa, Katerin Loaizo. Me parece una de las mejores jugadoras que ha tenido Villa. Al igual que bien las asociaciones de universitario de deportes. Lo que he visto, Aranza con Cindy y Scarlett Flores. Cuando ellas se juntan, Alex, Richie, vemos una ofensiva que tiene... Lo único que le falta es el concretar. Como tú dices, por ahí la displicencia que pueden tener. Final de la primera parte, amigos. Con ventaja de universitario 2 a 0. Primero Cindy Novo de Penal y luego Scarlett Flores hizo el segundo. UCI, un canal inteligente. Ya lo saben, gracias a todo el público que se nos sintoniza a través del canal de Vez Cable, Cable Sport. Atención, Canal 6. Canal 6, sí. De Vez Cable Sport, gracias a ellos. Gracias a Chiclayo y todas las ciudades del país por conectarse en el canal de YouTube, en el Facebook y en todas las redes sociales y plataformas de UCI TV. UCI TV, un canal inteligente. No se despeguen nosotros de la transmisión porque vamos a volver con la parte final de este universitario 2. Athletic Villa 0. UCI a través de las distintas plataformas. Y la gente se sigue sumando y sumando justamente esta transmisión de UCI, lo cual nosotros agradecemos de corazón y que sigan apoyando al fútbol femenino. Viene el disparo, el tiro libre Barney, la elegancia del buen vestir. Atrapó la portera Naomi Retes. Nos hace problemas con paciencia, con tranquilidad. No se mueve el marcador 2 a 0. El balón surca los aires del recinto de la Videna. Golpe de cabeza para rechazar esa pelota del conjunto de Universitario. Va a recuperar las merengues. Ataca Universitario con Espino, conduce Espino. Abre el juego y se viene ahora Vázquez. Está Stephanie para el centro, pierna derecha. Balón cruzado, cruzó todo el área a propósito de Naomi. Se va por el otro extremo, pero no salió la juez FIFA, la señorita Tinta, y indica que juegue nomás. Ahora sí, se fue la pelota. Saque lateral Televisores AOC. Calidad en definición, ya lo sabe Televisores AOC. Apoyando también al fútbol femenino. Sí, el partido creo ha bajado un poco en la intensidad. Universitario se sabe dueño del resultado. Y el equipo de Villa ha mejorado, digamos, en el orden, pero ofensivamente ha decaído también un poquito el intento que tuvo en el comienzo del segundo tiempo. Me parece que la U como que sabe que el tercer gol va a llegar en cualquier momento, por el propio peso del partido. Y por eso también se están haciendo algunas modificaciones, para dar la oportunidad a otras jugadoras. Ahora, ese partido con el Sport Girl va a ser buenísimo. Buenísimo. Ah, porque ese Sport Girl es un equipo con mucha tradición en el fútbol femenino. Es un cuadro ya antiguo en esta actividad. Y hemos visto que ha tenido muy buenos resultados en sus anteriores presentaciones. Y los dos vienen de golear en la primera fecha, uno 10 goles, el otro 7. Y seguramente va a ganar su segundo compromiso con Athletic San Miguel. Claro que este es fútbol y no podemos adivinarlo, predecirlo. Pero si de ganarlo, ambos llegarían a la última fecha con los mismos puntajes y una diferencia de goles importantes para definir el primer lugar del grupo. El ganador del grupo enfrentará al ganador del grupo donde está Alianza Lima. A propósito, tiene Espino y se apoyaba en Scarlett. Recupera y van las leonas. Ataca a Villa El Salvador. Cuidado. Buena jugada individual. No la pudo controlar. No la pudo controlar la delantera del conjunto de Villa. Conduce Espino. Espino levanta la cabeza. La habilita a Cindy. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Siéntense nomás. Posición adelantada de Cindy Novoa. Comenta. Y vi pozo. Sí, ahí estábamos viendo justamente ahí levantar el banderín la asistenta de Elizabeth Intaya, ¿no? Mostrando la posición adelantada por parte de Cindy Novoa que sigue. Gaby Oncoy. Ah, sí. Gaby Oncoy. Exactamente. Quien intentaba, pues, llegar a la ofensiva, pero hoy bien la línea retrocedió para que se pueda dar este upside. Somos Us, un canal inteligente, el canal del fútbol femenino, con transmisión a través del canal de YouTube, del fanpage, en el 18.1, señal abierto también, en Claro TV 516, en Vez Cable Sport, ya lo saben, Canal 6, Cable Max, Cable Visión, en más de 100 ciudades del país. Vamos a estar muy pronto con presencia a más ciudades del país. Cuidado, el pase en profundidad. Atrapada bien la portera de Universitario. No se hizo problema, Carla. Atención, sale jugando Carlita López. Desde el propio campo, intenta gestionar Universitario para pasar al ataque, para gestionar su ofensiva. En círculo central ya pasó Espino, ya despegó también Stephanie Vázquez, el balón de Cindy, ya la vio Stephanie, llega Stephanie, aquí, 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 aquí puede estar. El tercero, pelota atrás, ya está, no está nada, llegaba bien Espino. La hicieron bien Universitario, saliendo con criterio, con paciencia, haciendo gala de su buen fútbol, que bien la armaron. Con Ibi, Cindy Novoa, pasó Stephanie, la plata terminó por el centro, afuera. Sí, definitivamente, como decimos, estas asociaciones que se están dando en Universitario, van bien, son buenos los pases. Sin embargo, ahí faltó en Stephanie Espino, pues, el concretar, lamentablemente, fue muy desviado hacia arriba. Y veíamos como Scarlett Flores, esperando justamente con Stephanie Vázquez, ¿no? Haciendo ahí, como se dice en las asociaciones, y bien con Cindy Novoa. Seguimos, entonces, con este triunfo de Universitario que busca el tercero. Creo que llega en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar, caía la señorita número 9, Gerardín Cisneros. Tiro libre, en línea recta, tiro libre, televisores AOC. Y de Baronek, la elegancia del buen vestir, televisores AOC, calidad en definición, ya lo saben. Y Baronek, si usted quiere vestir elegante, ya lo sabe, no lo dude más. Baronek, la elegancia del buen vestir, tiro libre para el conjunto Merengue. En 17 minutos de juego, 17, 2 a 0, no se ha movido el marcador, así quedamos en la primera parte, así estamos en la segunda, Somos Uzi, un canal inteligente, Somos Uzi, el canal del fútbol femenino, a través de nuestras diversas plataformas, en vez cable también, en señal de claro, 516, señal abierta, 18.1, tiro libre, Baronek, Alex. Sí, claro, clara oportunidad para la U, puede ser el tercero, creo que es la gran opción de las cremas para ampliar la cifra. Y frente a la pelota, Scarlett Flores, vamos a ver, Scarlett, pierna zurda de Scarlett, qué golazo de Scarlett, el balón, al palo, palo, palito, palo, horizontal, el remate, el rebote se va afuera, casi llega a Ibi, el tiro libre, Scarlett. Sí, bien por parte de Scarlett Flores, que ha sido también una pieza, es una pieza importante en el equipo crema, y ahí veíamos que le dio al travesaño, así que lamentable para la hinchada crema, obviamente, este disparo que no se pudo concretar. Ay, peligro todavía, no pasó la pelota, está siendo rechazada por la saga central de las Leonas de Villa, le va a pegar, le pegó, vamos, anímense, le pegó de zurda, una derecha, otra de zurda, ahora Espino, Espino controla, se apoya en Aranza, ahí está Vega, Vega, la veo pasar, ahora Scarlett, va a venir el centro, aquí puede estar el tercero, mira que sin la silla, el centro, se le acaba la cancha, la número 8, Scarlett Flores, saque de fondo, en 19 casi, 2 a 0, seguimos, Alex, ¿cuánto más podrá soportar la Leona de Villa? Bueno, es cuestión también de que el universitario apriete o no el acelerador, porque cuando las cremas intentan un ataque más rápido por los costados, están muy cerca de conseguir un nuevo tanto, pero si bajan el ritmo, permiten que el rival se acomode más en la cancha, creo que para la U, lo fundamental es rotar jugadoras, dar la oportunidad a otras futbolistas, y acá puede llegar el tercero, aquí puede llegar el tercero, Geraldine, ahí está Cisnelo, ya no, se abrió demasiado de cara al arco que defiende la señorita Naomi, atención, busque el apoyo, se apoyó en Stephanie, ahí está Vázquez, Vázquez, Vázquez con quién, muy marcada, la cerraron entre dos, entre tres efectivamente, ahora Ibi, la pedía Marini Ríos, flota fuera de la cancha, hay una variante milagros en el conjunto de Villa, contigo en el campo. Así es, compañeros, se prepara la número 20, Maricielo Figueroa, ella va a jugar en la delantera y va a ingresar por la número 10, Ana Mesa. Se va Ana Mesa, entonces me dijiste Maricielo por Ana, 23. Así es, número 20, Maricielo Figueroa, se va la número 10, Ana Mesa. Perfecto, viene Maricielo a la cancha, entonces, quiere ser protagonista y quien tiene la salida en Universitarios Espino, conduce bien a Espino, círculo central de gramado, pelota en profundidad con la jugadora de Universitarios Cisneros, le va a pasar Scarlett, el balón para ella, sale la portera, cuidado, ya no puede ser, se apresuró, acá se jaron los pelos, se agarra la cabeza, no lo puede creer, se ha perdido el tercer Universitario Ibi. Tres llegadas que ha tenido clarísimas Scarlett, una fue con el tiro al travesaño, esa fue la primera, la segunda por banda derecha, que se le va muy rápido el balón y que pierde justamente ya por meta, por la meta, como decía, y esta tercera justamente también de Scarlett Flores, que lamentablemente después no llega a concretar y se toma la cabeza, se toman los pelos, los cabellos, como se dice. Así es Ibi, Alex. Sí, es que la U ha perdido muchos goles, no han habido oportunidades clarísimas, ni siquiera estoy hablando del penal del primer tiempo, sino jugadas, en este segundo periodo en que la U ha tenido como para ya decretar la goleada, es frente a un equipo de Villa que está, digamos, soportando el asedio de las cremas y que ha tenido un contragolpe muy escaso, porque creo que la arquera de la U no ha intervenido. No, pero ojo que bien Naomi Retes, ¿no es cierto, Alex? Bien Naomi Retes, la arquera justamente de la Athletic Villa, que por ella también es que Universitario no ha podido concretar más goles. Claro que sí, recordemos compañeros que se perdió un penal, atapó Naomi el penal a Stephanie Vázquez en el primer tiempo. Claro, está atapando muy bien, pero también hay displicencia en la U, me parece, en las jugadas finales, como que piensan que el gol va a llegar solito y puede que ocurra, porque lo más probable es que Universitario amplíe la cifra. Acá hay una buena chance para las cremas. Milagros, milagros, contigo nos haces un llamado. A ver, se produjo un nuevo cambio en el Athletic Villa, salió Dulce, mejor dicho, salió la número 22, Julia Milla, y entró la número 18, Dulce Inca. Dulce Inca, nombre de marca parece esta, pero Dulce Inca, entonces la señora... Nombre artístico, claro, nombre artístico. Entonces, gracias por la información, Mila. Dulce Inca, entonces, en la variante última, en el Athletic Villa. ¿Hay movimiento en el Banco Merengue todavía, Milagros? Todavía no hay, digamos, mucho movimiento. Las chicas están sentadas prácticamente, no se avizora un nuevo cambio. Sin embargo, vamos a estar muy atentos a ver si es que hay alguna jugadora presta a ingresar, para informarles rápidamente, compañeros. Gracias por esa información, Yanela Alvarado participaba de la acción. Le cometieron falta, Ibi. No, ojo que Yanela Alvarado ya se hicieron, como tú bien lo mencionabas, Richi, los cinco cambios por parte de Athletic Villa, porque recordemos que justamente Yanela Alvarado, la número 4, ingresó en el primer tiempo. Es decir, ahí están ya los cinco cambios concluidos por parte del equipo de las Leonas del Arenal de Villa del Salvador. Las Leonas de Villa del Salvador. Atención, viene el despeje ahora, que intentan, pero no pueden todavía llegar con peligro al marco de Carla López, que ha sido una espectadora de lujo en este partido, las salidas del conjunto merengue. ¿Podríamos hacer una nota, qué te parece, Richi, con Ibi, yendo a entrenar con las Leonas? Claro que sí. ¿Qué te parece con las Leonas de Villa? Me pasen la voz cuando quieran, muchachos. Le hacemos una nota. Avísen nomás. La tiene Espino, Ibi. ¿Podemos ir? No, 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 la está haciendo raro. Ah, ok. Pensé que... Ah, ok, ok. La pelota en el centro, tiró de esquina, tiro de esquina, televisores AOC, calidad en definición. Sería una muy buena nota para Menú Deportivo, de repente, para pasarla. Vamos a estar definitivamente con las chicas del fútbol femenino, ¿no? Como siempre lo hemos dicho en el programa con Alex en Menú Deportivo, nosotros apoyamos todos los deportes, apoyamos también fútbol femenino, no hay masculino, femenino, apoyamos todos, pero estamos acá con las chicas en este importante comienzo de darle, pues, mucha más importancia, ¿no? Quieren ser vistas, que es una de las cosas que también siempre dicen las chicas del fútbol femenino. Queremos ser vistas. Ok, entonces, esa es la frase que las identifica. La pelota está siendo buscada por la jugadora universitaria. Ahora, Milagros, teníamos una consulta por acá, porque si ganara su partido de J.C. Spurger, igualan en puntaje, y queríamos saber si en el primer lugar para definir este, va a haber diferencia de goles o no, ya que pueden empatar en la última fecha y de repente se define por diferencia de goles. Milagros. Bueno, la diferencia de goles de todas maneras está, ¿no es cierto? Es decir, en estos momentos Universitario Deportes tiene la ventaja, porque ha goleado por tres goles más en comparación del J.C., que le metió solamente siete al Athletic Villa, mientras que Universitario tenía o tiene diez goles, ¿no?, en esta primera fecha. Claro que sí, acordémonos que Spurger tiene siete y tiene un partido más que a continuación seguramente va a jugarlo y puede por diferencia de goles tal vez ponerse en el primer lugar que ataca. Ahora, Universitario, Ibi, ¿me querés acotar algo? No, no, algo cortito nomás, antes de que la sacada de meta justamente de Naomi Retes, estamos viendo mucho movimiento por parte de la jugadora Stephanie Vázquez, ¿no? Ella si bien es defensa y se mantiene arriba, una llegada de idea, te digo ya, justamente veíamos como ella siempre sube a la ofensiva e intenta ya también rematar, justamente en la anterior fue desviado. Sí, efectivamente, probaron otra vez del disparo de fuera, no encuentran en forma asociada llegar al pórtico de Naomi, como bien lo decía Alex, una mezcla creo yo también de displicencia y falta técnica en la definición, ¿no? Hay unas imprecisiones al momento de definir, Alex. Claro, o sea, son varias cosas, ¿no? La arquera Naomi Reyes tuvo una muy buena tapada en la última, sobre todo que no rehúe el remate, ¿no? Se manda, se lanza con todo y ha evitado varios goles de la U, ¿no? Pero, bueno, lo más lógico es que las cremas coincidan algún tanto en los próximos minutos, cuando se deciden atacar por los costados, realmente hacen daño a un equipo que también está cansado. Ahora, queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que hacen posible esta transmisión de UCI, del fútbol femenino, todas las semanas estamos con un partido, ¿no? Ya fue el caso de Alianza, ahora de la U, y aquí, cuidado que viene la U, ataca con cinta y la voz, se apoya en Kieraldín, se perfila, intenta el disparo. Y le tocaba, ya. Gol, lazo a OC Televisores, de alta definición a OC Ibaronet, la calidad del buen vestir, 3 a 0, llegó el tercero, pedido por la hinchada, 3 a 0, tuvo la firma de Geraldín Cisnero, disparo bajo, fuerte, y ante el pase de Cindy Novoa a Scarlett Flores, perdón. Entonces, Scarlett Flores, la tercera anotación del conjunto merengue. Sí, Richi, a él le tocaba, aparte, pero recordemos que había tenido tres fallas seguidas, la pobre Scarlett Flores, la número 8, y justamente ahora remata muy bien, y logra el 3 a 0. 3 a 0, coméntale, Richi. Tenía que llegar el gol, ¿no? O sea, ya la arquera había tapado demasiado, así que por una cuestión de peso futbolístico, universitario debía marcar un nuevo tanto, y de repente consigue uno más antes del final. Pero creo que, más allá del resultado, una buena presentación del equipo de Villa, que ha jugado con mucho orden sobre todo el partido. O sea, no es que le haya metido uno o dos goles y se haya desordenado por completo. Ha mantenido el orden, ha hecho lo que ha podido, y ha presentado bastante resistencia, dentro de las posibilidades que se pueden dar en un encuentro desigual. ¿Cómo se vivió el gol en Banca Merengue, Milagros? Las chicas, bueno, completamente tranquilas, en realidad. Ya se levantó la banca de suplentes a calentar. Saben, por supuesto, que son un equipo superior, así es que lo toman con mucha tranquilidad. Obviamente quieren golear, ¿no? Porque, como decíamos, cuenta la diferencia de goles. Y el partido contra el JC va a ser al todo o nada. Perfecto, Milagros. Aliaros, sí. ¿Qué puedes contarnos de ese equipo, el Sport Girl, que es un cuadro tradicional del fútbol femenino, tiene mucho tiempo? ¿Es realmente tan bueno como para que le dé pelea a la U? ¿Tú qué piensas? Mira, el JC tiene más de 15 años en el fútbol femenino peruano. Es campeón nacional por casi cuatro o cinco años consecutivos, si mal no me equivoco. Tiene participaciones en Copa Libertadores en cuatro oportunidades. Y bueno, como decíamos, es el más copero del fútbol femenino nacional. Así es que le va a dar pelea sí o sí, ¿no? Obviamente, para este año, el JC Sport Girls ha perdido sus figuras, digamos, ¿no? Ha perdido sus figuras, se ha quedado, digamos, con alguna base de lo que era el año pasado, el anteaño pasado. Sin embargo, tiene jerarquía, tiene argumentos. Así es que vamos a ver un lindo partido en la próxima fecha. Muy bien, queríamos agradecer, por supuesto, al público por su sintonía y hacer hincapié de que UCI va a seguir con la transmisión del fútbol femenino todas las semanas. El agradecimiento a UCI, a Miguel y Roxana por el apoyo para estas transmisiones y en general para el deporte, porque también tenemos el futsal los días de semana. A la producción con Cristian Ñiquen a cargo. Sí, Cristian Ñiquen. De la producción para lo que es poner a punto estos partidos, estas transmisiones. Al personal técnico, por supuesto, que hace posible que tengan ustedes imágenes impresionantes. Mercado, a la Mario, Javi, todo. Imágenes que son propias de transmisiones a nivel internacional incluso, ¿no? La gente de UCI que apoya, ¿no? Y también a señor Mercado, a Ronald, a Pedro, a Pedro, a Giovanni, a todos, ¿no? Lo que hace posible la transmisión de UCI. Giovanni alias Choca. Sí. Y ya viene, por supuesto, la semana que viene más fútbol femenino. Milagros, contigo hacíamos un llamado. Así es. Se acaba de producir una variante más para el cuadro crema. La número 20, Wendy Romero. Y acaba de dejar el terreno de juego. Yanela Romero con la número 15. 20, entonces, Wendy, por 15, Yanela, ¿correcto? Así es. Listo, Wendy está en la cancha. Zapatazo de despeje ahora de la portera, Carla López. El balón en ofensiva para lo cuidado que viene al cuarto. Atención si la hace bien. Aquí está, aquí está. Ya no. Largo. Le quedó el control a la señorita número 9. La pelota se va de la cancha. Atrapó bien la portera. Y a Geraldine Cisneros, justamente, ¿no? Que veíamos en jugadas anteriores que también estaba teniendo asociaciones con Cindy, ¿no? Cindy le da el pase y ahí adelantaba como buena delantera para poder llegar y concretar un gol, ¿no? Ahí vemos, justamente, llegadas de universitario. Así es, Espino con Cindy, quien tiene los hilos de la ofensiva del conjunto merengue. Pelota por un costado, no se fue del campo. Indecisión entre ir o no ir por esa pelota. Hemos llegado a la media hora de juego. Agradecimiento especial a Baronek, la elegancia del buen vestir. A televisores AOC, calidad en definición. UCI TV a través de la señal abierta, 18.1. Teclaro TV, 516. Vez Cables por Canal 6, Cablemax, Cablevisión también. En más de 100 ciudades del país, presencia de UCI TV, ya lo saben también. Nuestra programación con las mañanas informativas y Pedro Paredes. Desde las 7 de la mañana, las tardes, continúa también con Pedro del mediodía. Con Rosario Sassieta a partir de las 7 de la noche. Con Reina Serra a partir de las... Reinaldo Serra. A Reinaldo Serra. Entonces, a partir de las 8 y de fondo, el estelar con menú deportivo. Con Ibi Pozo y el Risi de 9 a 10 de la noche. Todo esto de lunes a viernes. Y obvio, hackeando la política con el querido Miguel del Castillo de 10 a 11 los miércoles. Hackeando la política. Solo los miércoles. Solo los miércoles. Perfecto. Hackeando la política. No se olviden un contenido muy especial en la programación de UCI TV. La salida es de Naomi. Busca a la compañera ya del físico. Le pasa factura a estas alturas. A ambos conjuntos. 3 a 0. Lo gana Universitario. El último gol de Scarlett Flores a los 29. Atención. Cindy Novo había marcado también la pelota en ataque del conjunto de Universitario Deportes. Pero se defiende las Leonas de Villa El Salvador. Pugna por esa pelota la jugadora de Villa. Atención. Venía Cecibel. La salida va a ser de Universitario. La perdieron rápidamente. Allí estaba Cisneros. Y la jugadora Cisneros del conjunto Crema Geraldine se apoyó en Cindy. El ataque va a ser de Universitario. Largo. El servicio espalda de los zagueras del representativo de Athletic Villa. La pelota ahora atrás. Vamos a ver si viene el centro. La pide Cindy para gestionar. Cindy devuelve. Buena jugada. La hizo bien con Scarlett. Pasó Scarlett. Que bueno. La hizo Scarlett. Zapatazo. Atenta la portera Naomi. Scarlett que tiene dos goles. El restante fue de Cindy Novoa. Atención. No estuvo presente la goleadora Sabrina Ramírez en este partido. Prefirió guardarle el técnico Juan Pablo Durán. Pelota atrás. Organiza Vázquez. Le pasa a las compañeras. Vamos a ver. Le pasó bien. Le quedó atrás. Buen gesto técnico para pasar. Atrás se apoya. Intentaba Aranza Vega. Ahí está la recién ingresada. La número 13 del conjunto Merengue. Va a venir Antonex Paico. Abre el juego. Sector del medio campo. La perdieron en salida Universitario. Recupera a Cati. Para el Vía de Salvador. Las Leonas. ¿Qué pasó con Cati? Se le apagó la señal del Wi-Fi a Marlin y a Cati. No se hablaron. No se dijeron nada. Vieron la pelota pasar. Ahora la tiene Cindy Novoa. Hace perfil a Cindy. Vamos a ver qué hace Cindy. Le va a pegar a Cindy. Cindy le pegó. Afuera. Desviado. Nos acercamos al final, compañeros. 34 del segundo tiempo. Sí, un partido totalmente resuelto hace rato. Pero por lo menos el equipo del Atlético intentó una llegada. La pregunta de Richie. ¿Ha habido alguna intervención de la arquera de la U? ¿Ha habido algún remate franco en el partido? No, no hubo remate franco. El único que fue, fue desviado absoluto. Una, en todo caso, dos veces la vimos despejar desde el fondo a la portera de la U. Ataca el conjunto de Villa El Salvador. Corta bien la situación. La cinta Pai con muy largo el servicio. Se fue la pelota de la cancha y vi. Sí, lo que sí hemos podido ver en lo que es el Atlético Villa es esta jugadora Katherine Loaiza, ¿no? Que si bien estaba jugando un inicio, el primer tiempo, por banda izquierda, ahora está jugando por banda derecha en este segundo tiempo y también yendo por el medio campo y tratando de hacer justamente la asociación con la ingresada Marilyn Ríos, ¿no? Que en la anterior jugaba, pues no hubo un entendimiento entre ellas. Así es, y Cindy no hubo a qué pasaba, lo dejabas como conos a las jugadoras de Atlético Villa y entendemos por qué el nombre del Atlético, en honor al Atlético de Bilbao, fundador de este equipo de fútbol femenino que también tiene en el Fuxal otra disciplina de apoyo. La pelota atrás, juega bien las merengues. En primera, vamos a ver si venía de la posición adelantada, no lo marcó la juez. Que siga nomás, dice el árbitro del partido, viene el balón para Cindy, le va a pegar Cindy, la pelota desviada y se perdió de la cancha. Pero no pasa el peligro, tiro de esquina, de televisores AOC, calidad en definición, de Baronek, la elegancia del buen vestir. Tiro de esquina, desde el rincón vamos a ver, universitario de deportes, va a venir al centro. Atención que todo universitario en campo rival, queda una solamente para cuidar. Ahora retocede Paico, balón, jugada preparada, atrás le va a pegar, derechazo, que se va por poco, desviado, lo vio pasar Naomi. De gran actuación, sin duda alguna, junto con la de 17, Marilín, que ingresó, y la señorita Katy Loaiza, las más destacadas del conjunto de Biel Salvador Ibi. Sí, y bueno, intentaba, veíamos el equipo crema por parte de Geraldine Cisneros, la número 9, ¿no? Con esa recepción de pecho, intentar rematar, aunque fue desviado, pero fue uno de los intentos de tres cuartos de cancha para el equipo crema. Variante universitario, Mila, en el campo contigo. Así es, compañeros, acaba de ingresar la número 23, Fátima Montalvo, y se acaba de ir Stephanie Espino, ¿no? De gran despliegue en la mitad del campo del equipo crema. La 23, Fátima Montalvo, por Stephanie Espino, efectivamente, la señorita Espino, de gran actuación en el medio campo merengue. La tenía Scarlett, autor de dos goles, ahí está Flores. Juega y se va a apoyar ahora, buscando justamente a la recién ingresada Fátima. Sanciona a la juez, que la pelota tiene que ser detenida para cobrarse en favor de universitario. Somos UCI, el canal del fútbol femenino. Ya lo saben, UCI, a través de nuestra señal abierta, 18.1, TV Cables por Canal 6, de Cable Más, Cable Visión, en presencia en más de 100 ciudades del país. Alex. Sí, una pregunta para Milagros. Más o menos, ¿cuántas jugadoras que hemos visto hoy en la alineación de la U, sea desde el comienzo o ingresando, estuvieron en la final de ese partido con Alianza Lima en el Estadio Nacional? Bueno, una de ellas es la capitana María José Cáceres, que salió también como capitana. Carla López, que no se ha perdido ningún partido durante todo el torneo en el año, me contaba el profesor Juan Pablo Durán. Está también la número 22, Cindy Novoa, que tiene la pelota. Y por ahí, Stephanie Otiniano y Arantza Vegas, ¿no? Stephanie Otiniano, que ingresó en el segundo tiempo en ese partido, recordarán. Perfecto, continúa el ataque de universitario. Ya se acabó todo, porque sale jugando desde el fondo el conjunto de Villa El Salvador. La tiene, qué bien, qué buen manejo de pelota. Ya subió su colla, no, no, no le alcanzó, no le alcanzó a Yanel Alvarado. La pelota se va del terreno de juego para el conjunto de universitario. Va a pedir por ese lado, en 38 casi de juego, Scarlett Flores, que por los goles se convierte, si no en la figura de las mejores de su equipo. Es salida con la señorita Paico Antoinette. Cambio de frente por el otro lado. Atención que va intentando Wendy. La robó el conjunto de Villa El Salvador. El Salvador recupera ahora a Katy. Se posiciona Katy. El pase a la compañera Marilyn. Vamos a ver si recupera la U. Intenta contrarrestar ese ataque. Uno de los pocos en todo el partido. Balonazo largo. Con golpe de rodilla. Intenta la zaguera. Va a posicionarse en ofensivo y va a universitario. Stephanie había despegado. Vázquez no alcanzó a controlar el balón. Saque lateral para universitario. La pide Cindy. La zurda Cindy. Espera la devolución Cindy Baloncí para ella. Va Cindy. La tiene Cindy. Cortita la juega para Vázquez. Stephanie con control del juego. Ahora la regaló, sin embargo. Algo conversa con Cindy. ¿Qué pasó? Le dice. No se hablaron. Se molestó. Se molestó Cindy. ¿Por qué me la hace ahí? Le dijo Antoinette. Juega en medio sector. Se apoyó en Fátima. Recién ingresada Fátima. Cambio de frente. Va a atacar universitario en una de las últimas ya. Porque controlamos el tiempo. Televisores A o C. Calidad en definición. Ibarron. En la elegancia del buen vestir 39. 39 minutos muy cerca del final. 3 a 0. Lo gana universitario. Gólez de Scarlett Flores en dos oportunidades. Y Cindy Novoa también de penal. Había adelantado para el equipo. Dirigió por Juan Pablo Durán. Ya se viene el partido también de las Sporgers. Efectivamente JC. Vamos a ver en la fecha final. Tercera fecha y última. Van a decidir la suerte. El liderato del grupo. Las dirigidas por Durán. Efectivamente nos queda muy poco para el final. 84 del segundo tiempo. Traslada universitario. Viene el ataque. Cuidado solo. Cindy Novoa está sola. Solita sola por el centro del ataque. No la vieron. Levantó el brazo. Atención. Sí, efectivamente. Quedan seis para el final. Y un poco menos ya. Con el cronómetro en mano. Sanciona una falta. Y salida para el elenco de Villa El Salvador. Efectivamente 39 con 30 del segundo tiempo. No creo Richie que el árbitro dé demasiados minutos adicionales. Porque es un partido ya resuelto. Yo creo que lo va a acabar. Si no es a los 45 exacto le dará un minuto más. Un minuto más por ahí. No se han dado muchas faltas que digamos como para que pueda dar más de un minuto creo. Es verdad compañeros. Somos Uzi. El canal inteligente. El canal del fútbol femenino. A través del 18.1. En señal abierta en Claro TV también. En Vez Cables por Canal 6. Ya lo saben. 516 de Claro TV. La señal que tenemos. Presencia en más de 100 ciudades del país. Nos puede ver en el canal de YouTube. Y en todas las redes sociales. Plataforma de Uzi TV. El canal del fútbol femenino. Y vi. Ojo Richi que ya los dos equipos. Tanto el Athletic Villa como Universitario. Hicieron sus 5 cambios. Ya están con sus 5 cambios. Ya solamente quedan 6, 5 minutos para que combine el partido. Así que vamos a ver cómo. Si se va a seguir atacando Universitario de Deportes. O si no Athletic Villa pues intentará por ahí tener el descuento. Que se ve difícil. Porque hemos visto que Carla López por poco ya saca la silla para sentarse ya. Es verdad. Alcáncele una silla a esta muchacha. Carlita López. Espectadora de lujo. Palco Bit del recinto de la Videna. Va a salir jugando Naomi. Queda poco para el final. 4 minutos nos separan del final compañeros. De llegar al minuto 90 y se termina este partido. Con ventaja clara. 3 a 0. Cuidado que caía mal. Creo la zaguera de Universitario. Estaba llegando Wendy. María José Cáceres. María José Cáceres. Wendy estaba buscando el apoyo. María José caía mal. Pero se pone de pie rápidamente. Atención. La van a tener todavía en sector de salida. Universitario 3 a 0. La busca Vázquez. La va a pedir ahora Cindy. Que está cerquita de ella. Cindy. No se la da. Abre las piernas a Cindy para que pase la pelota. La buscaba Flores. Va a recuperar Yanela. Allí está Yanela. Para pasar Yanela. Ahí está la señorita Alvarado. Recupera inmediatamente. Stephanie Vázquez. Pelota en el círculo central para salir jugando. La tenía y la dominaba la jugadora Geraldine. Cambio de frente. Sigue el ataque de Universitario. Gestiona en el círculo central. Pasa en profundidad espalda de los zagueros. Llegaba Flores. Recupera Cindy. Sigue Cindy. Qué bueno la hizo Cindy. Sigue Cindy. Por fin. La jugada con Flores. Flores con Cindy. La devolución. Y está que puede estar. Aquí está, aquí está, aquí está. Sí, está. Gol. Soda Universitario de Deportes. Para culminar con Broche y ahora esa gran jugada ofensiva. Para poner la cereza al pastel. 4 a 0. 4 a 0. Lo pasa a ganar Universitario. 4 a 0. Parece ser este resultado final con los comentarios de Ibi. Ya les llegó el cuarto gol. Sí, ahí veíamos justamente, ¿no? Una muy buena jugada por parte de Cindy que mantiene el balón para justamente las cremas. Y ahí Scarlett justamente, Scarlett Flores que da el pase para que se realice el 4 a 0. Atención Mila. Qué sensación el banco nos confirma la autora del tanto. Mila. Sí, compañero. Nos confirmas la reacción en el banco luego de ese último gol y la autora del último gol de Universitario a propósito. Lo venía buscando Stephanie Dottiniano. Para eso ingresó de titular prácticamente. Cuando la árbitro principal da el final de ese partido entre Athletic Villa y Universitario de Deportes. Ha habido final entonces. Minuto 90. Se acabó el partido. No hay tiempo para más, señala la juez, la señorita Elizabeth Tintaya. Y de esta manera llegamos a la parte culminante de la transmisión. 4 goles a 0. Ha triunfado Universitario de Deportes. Ha triunfado el cuadro merengue sobre el conjunto de Villa El Salvador. Bueno, vamos a ir en cualquier momento al terreno del juego con notas de Milagros. Milagros, adelante con las entrevistas, por supuesto, luego de la victoria contundente de la U4-0. Compañero, sí, tengo aquí a mi lado a Scarlett Flores, autora de dos goles. ¿No es cierto, Scarlett? Dos goles en este partido. Allá, por favor, está la cámara en este lado. Cuéntanos un poco, en lo personal, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido también al equipo en este partido? Bueno, en la semana venimos hablando siempre de cada rival, creo yo. Jamás vamos a venir a menospreciar al equipo. Quizás al principio estábamos desconcentradas algunas, pero ya con la gritada del director técnico que nos ha dado también, tenemos que meter los goles también. ¿Qué les dijo el profesor Juan Pablo Durán en el entretiempo? Bueno, creo que la mayoría se dio cuenta del entrenador que estaba molesto, porque estábamos jugando pésimo. Creo que cada uno estaba queriendo ser individualistas, pero eso no es la U, pues la U es un club que se describe, que jugamos colectivamente. Se viene ahora un partido importantísimo frente al JC Spur Girls, que es precisamente uno de los rivales, digamos, a ganar sí o sí. Claro, como te decía, a ningún equipo nosotros venimos menospreciando. JC es un equipo que viene trabajando duramente durante todo este campeonato, por eso pasó a la siguiente ronda que es ahorita nosotros también de la Copa Perú que estamos. JC es un equipo bien fuerte realmente. Durante la semana estábamos trabajando también eso. Correcto, correcto. Entonces, teníamos acá las palabras de la jugadora Scarlett Flores, que nos contaba, por supuesto, que el profesor Juan Pablo Durán tuvo palabras fuertes ahí en el entretiempo para poder, digamos, aumentar en el marcador, ¿no? En este partido. Compañeros. Perfecto, perfecto. Ahí justamente escuchábamos a Scarlett Flores, ¿no? Que ha sido una de las piezas, creo, principales en el equipo Crema. No hubo tres intentos que tuvo y ahí pudo lograr su segundo tanto y el tercero de universitario. Como sabemos, quedó el partido 4-0 con gol de Otiniano. No hubo tres intentos que tuvo y ahí pudo lograr su segundo tanto